Nos encontramos en el Parque Tecnológico Más Ciencia con una visita muy especial. Los coordinadores y coordinadoras de Infocentro a nivel nacional están hoy aquí ratificando su compromiso con la socialización de las tecnologías de información y comunicación y sobre todo con su compromiso ideológico y con el bienestar de sus comunidades. Venimos a celebrar una actividad significativa con nuestra ministra y vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez en el marco del relanzamiento de la Fundación Infocentro en el plan que estamos denominando Infocentro en el marco digital. Hoy estuvimos en un hermoso debate con la compañera ministra Gabriela Jiménez donde hicimos hermoso la focalización del tema de la tecnología para la paz, la construcción de la paz y la transformación de la vida. Un poco para construir un conjunto de ideas, un conjunto de planes que nos van a permitir impulsar todo el trabajo de apropiación en la tecnología de las tecnologías de información y comunicación a nivel nacional. En este espacio estaremos construyendo un conjunto de actores, un conjunto de propuestas, ideas que van a conformar nuestro plan de trabajo de aquí al 2030. Desde buscar la estrategia fundamental de formación para que cada uno de nuestros talleres llegue a esas comunidades lejanas, comunidades en silencio, comunidades que no han sido tocadas pero que a partir de hoy, con el compromiso de estos espacios tan bonitos que visitamos hoy y que nos impulsan a seguir en el trabajo, vamos a reimpulsar todos nuestros procesos formativos y a la transformación de Infocentro en ofensiva. En este repensar tan maravilloso para fortalecer todo lo que es la parte formativa, la parte de redes sociales, la parte de atención a nuestros usuarios. Esto es algo que se viene dando desde el año pasado y que hoy lo estamos consolidando y que hoy lo estamos fortaleciendo a través de este encuentro nacional. ¡Incocentro en ofensiva!